Se aproxima, nuevo dueto musical, entre aquí en opciones de figuras de la música, dueto, dueto, mi amiga, Meli Mel con, gracias, mi amiga Ana Carolina, cuando de a luz, con el lápiz, no, yo pensé que era Meli Mel y Fran Reyes, yo vi a la materialista, pero la otra de pelo largo, no sé quién es, son dos mujeres, son dos hombres y mujeres, son dos mujeres, son dos mujeres, ay, la polanca, no, la polanca, ponme la foto, porque ya me adelantaron, viste que son dos muchachas, no, Mozart la para, señores, pero Mozart está como bueno, es Mozart, claro, es en blanco y negro, de perfil y levantándola aquí, pero Mozart se ve bien de rubia, no, esa es la materialista, hay Mozart con Miriam Cruz, no, Mozart con Chachita, José Ángel, tírale a Mozart, por favor, es como en el programa de radio, vamos a llamar a Mozart, no le digan nada, vamos a ver qué opinan, y Mozart esperando la llamada, no, 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 estás en vivo, como si no supiera que lo va a llamar, pero no, ustedes lo saben que le he llamado, está en el baño, haciendo, a nadie le digo que lo va a llamar, pero ok, vamos a la noticia, ok, este va a ser el primer featuring que la materialista y Mozart la para hacen juntos, hace como ocho años, en el 2009, tuvieron una participación, quizás no sonó mucho, porque realmente, en esa época, ninguno de los dos estaba muy pegado, pero ahora tienen los powers, sobre todo, hay poder económico para hacer un video mardito y una canción bacana, vuelvo y repito, mi vida, mi amigo Mozart, elige a la materialista para hacer una canción, perdón, videoclip, una canción, y por qué no invitan a Mozart a grabar con el grupo que pasamos ahora mismo, la noticia, con el mayor, con los hombres, hay que ver, en cuanto a los convenios que tiene Mozart la para, porque ahora Mozart no decide solo, solo, perdón, está Raw Nation, que es la compañía disquera, que tiene el manejo del artista, o no será que Mozart confunde la materialista con Alexandra, son muy amigas, se parecen, son muy amigas, la materialista no se le metió en la cama, no fue Lu García, son muy amigas, se parecen igualitas, bueno, están súper operadas.